Hola Mariano, hoy 19 de febrero con muchísimo cariño de parte de tus familiares este lindo homenaje nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti A ver, ese aplauso bien bonito que se escuche para Mariano con muchísimo cariño de parte de tus familiares este lindo homenaje y vamos a tener marianitos con el happy verde y eso que dice, no sé Hey Me acompaño a las banditas y con más de los amigos Cham, 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 cham Cham, 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 cham Happy verde, tuyo Happy verde, tuyo Happy verde, tuyo Happy verde, la Mariano Happy verde, tuyo 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 Y te vas a cantar una canción, pa' que llame la voz Vamos a ofrecer algo de emoción, tú cumpliéndonos Y vamos a decirte con amor, que te felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más, que nadie que te tiene que cuidar Que mi padre, el de la de la vida, te enfrentará ¡Ayáme! Y que nos cumplan feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Nos amistades, te vamos aquí a compartir esta bendición Bendición de mamá y bendición de papá Bendición de mamá y bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, de que te cuide bastante Por el que te pate, también te cuidaré A la Virgen también te cuide esta canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso a la Virgen que se escuche El niño bonito, muchachos Yo quiero escuchar el aplauso, el niño bonito, para los que te quieran Yo creo que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando van a ser una vez Quisieran tener un niño Y ahora nace una linda, una linda y hermosa flor Y después la tienen tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, una linda y hermosa Con tu carita hermosa Tú eres mi niña bonita Y cada día más preciosa Tú eres mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llego a creer Siempre hace casa mi niña Vestida de blanco Vestida de blanco Vestida de blanco Arnillo Recordaré que soñaba Con que al nacer Fue un niño Por su beso y retiro Al señor de gran poder Que un beque se la lleve La hacemos siempre ganar Y el aplauso Bueno y vamos con nuestra hermosa canción Que se titula Ha llegado a una magia ¡Vamos con nuestra hermosa canción! Que tiene más hermosa canción Y el ramo hacia rosas Hay regalos y cosas Como nuestras naciones Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Mi María Ha empezado a decir mamá Sonríe el pueblo en brazos de papá Le regalan su cuna, dormirá en blancas lunas Y bendijo su paz Es un ángel que ha dejado desde el cielo azul Puede ver y haber eterno para ser la luz Que domina mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha dejado a mi soledad Para acercar a mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es flor, tu perfume y a paz Tu amor es solamente amor Ay, ay, ay Pero allí es su amor Suelta el aplauso para esta hermosa princesa Y seguimos con quince primaveras ¡Gracias! 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 Y el aplauso bonito que se escucha Bueno, antes de continuar Bueno, buenas noches Bueno, buenas noches Me tocó a mi Y me lo haría más otro tonto Ahí por ahí que van a romper Aquí ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Network! ¡Necesito! ¡Gracias! ¡No puedes Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos a ver qué decimos. Bueno, yo creo que lo más lindo de todo, de toda la vida como familia, como seres humanos, lo más hermoso es la familia, nosotros los que estamos aquí todos, yo le doy gracias a Dios por mi familia, por todos ustedes que están aquí, cada uno de nosotros, especialmente a mi nieta, que hoy está cumpliendo sus 15 años. Yo soy el abuelo de ella, me siento orgulloso, porque es la primer nieta que tengo yo, porque nunca se tiene dos nietas a la misma vez, ¿cierto? Pero me siento tan contento y tan alegre, porque ya cuando ella nació, yo ya me sentí viejo, me soy abuelo. Le doy gracias a Dios y tantas gracias a la Santísima Madre Linda y a mi Dios por tener una nieta tan hermosa como ella, y es mi primera nieta y lo más bacano es que le gusta el pescado. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, mientras que yo exista, y siempre que yo exista, siempre la llevaré aquí. Cuando yo no exista, también la llevaré aquí. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bravo! ¡Amén! Me siento orgulloso de ser colombiano, no estoy orgulloso, yo soy colombiano. ¡Buencho! ¡Buenos! 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 Mucho mexicano, muchachos. ¡Buenos con los Chesitas de Michalás! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Apaque la luz, porque vas sin luz esa nochecita! ¡Elo es tu heredas, tu seguridad, siente más bonita! No necesito, no se felicita, no sé tu día Te acompañaré, no sé, te interrán, no sé, te van a negrar Te mando un abrazo, ven y se mando un abrazo Por mar, te ha dicho sea para ti y para nosotros Si no, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar No sé más de nada, saber, yo no tengo su facilidad Si no, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Si no, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Sabes una cosa, tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver su ritmo prosa Sabes una cosa Hace unidos cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa, no te quiero ni mi hermosa y te entrego en una rosa La vida que te pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las historias lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa, sabes una cosa, que yo te quiero Doy gracias al cielo y te quiero Yo te quiero no quiero sin ti no muero Estoy cansada de amor Sabes una cosa, sabes una cosa Solo un fuerte aplauso, ahora vamos con el show del mariachi A ver, a ver, yo me acompaño con las palmitas Con el show del mariachi Dios te dice así Tinta a las patas con las naras Cha, cha, cha Cha, cha, cha Hey, hey, hey Yo no sé si se escuchó María Umbela Vamos a decir el nombre bien bonito de nuestra homenajeada Yo te digo Hey, hey, hey Y al saber que no me voy a terminar Yo me voy a decir si se me hace su seña Ay, María Ay, María, María, María Es el nombre pequeño lleno A ver, a ver, yo me escucho esas palmitas Y vuelva, 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 vuelva Cha, 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 cha Cha, 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 cha Y quiero agradecer al deseo sacerdote en general Mariachi Y dice Mariachi Júmero de Colombia Hey, hey Mariachi Júmero de Colombia Que baila el perro Que lo baila 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 Pujao, 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 pujao Que lo baila Que lo baila Que lo baila Que lo baila A ver, yo quiero que hayas conmigo un momento Por favor, María El vicio Que lo baila 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 A ver, yo necesito que me ayudes a elegir Cuatro amigas más que participen en el choco del mariachi Y sufrir Que el vicio de amar es malo No sonido No importa De ser tus lindos labios Y su flor Es un veneno muy malo Fosa a mí me hace fuerte Porque tu banda te daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti A ver, señoritas Cada uno de ustedes se me va a hacer de la cintura por detrás del mariachi Así que mejor me parezca Aprovechen Antes de que le dejen el más feo A ver, a ver Ya sé ya que yo soy el más feo A ver, tú conmigo, María De la cintura por detrás Y los demás con las palmitas Palmas, 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 palmas Eso dice así Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey Antes de que la fiesta Esta noche va a beber A entregar la maicera Por lo que voy a dar Se ruche, se ruche, se ruche Esta noche dice ruche Se ruche, se ruche Porque soy de bien A ver, a ver, a ver Clama, 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 clama Clama, 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 clama Yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero A ver, a ver, a ver A la derecha de su mariachi Vamos a hacer El zapateo mexicano Facilito y sencillito Y yo quiero escuchar Una agujita bien alegre Para nuestro homenajeado Este es el zapateo mexicano Y empezamos con la perilla izquierda Y dice Mariachi, unir de Colombia ¡Ey, ey, 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 ey! Há! Algo más fácil Mariachi, con venir de Colombia Yo bailo al perro Yo bailo al perro Quiero bailera Yo bailo a bajado Yo bailo a bujado Bujado, bujado, bujado Tujado, bujado Yo bailo al perro Yo bailo a bailera Yo bailo a bajado Yo bailo a bujado Bujado, bujado, bujado Y yo me sigo, hace mis noches Yo me duermo y me descuido En mis sueños te contemplo y te digo, que que, uuuh Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo y te digo, que que, uuuh Ay, 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 ay Y el aplauso bonito para Mariano, que se sube Señorita, se ha promulgado a sus lugares Muchas gracias por participar Yo quiero que me regalen el aplauso bien bonito para Mariano Para nosotros, ha sido un placer compartir con ustedes, en especial contigo Este era el momento, ya nos despedimos Antes de ello, queremos dedicarte una canción más Para que apagues tus velitas Quiero que te acerques acá Y apagues las velitas A ver, aunque te invita, guapamo, happy Vamos Con el happy, guapamo A ver, aunque te invito 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 Yo cumpleaños feliz, te deseamos a ti que lo sigas cumpliendo hasta el año sin mí. Y el aplauso bien bonito que se escucha para María, con muchísimo gusto. Así se despide su María Chihuahua de Colombia, que tengan una feliz noche y que lo sigan pasando muy pero muy bien hasta la próxima oportunidad.